Atención, que hay tensión en el PSOE ante la posibilidad de que el Partido Popular llame a Begoña Gómez a comparecer en el Senado. Bueno, esto sería... lo tendría que hacer el Partido Popular. ¿Qué tiene que dar explicaciones, señor Araujo? Claro, hace bien el Partido Popular en herramienta apretada a las olor. Si justamente lo que le reprochamos es que haya puesto a esta comisión es porque tenemos que llegar hasta el fondo de esta trama e identificar a todos y cada una de las personas que han sido colaboradores necesarios. Si Begoña Gómez, como todo el mundo apunta, y además hay fotografías, en este caso con estos responsables, con la familia Hidalgo de Europa, hay una foto que están muy amigables y demás. Yo no digo que no se puedan reunir. Esto es una cosa también que hay que ser coherente en el sentido de que, bueno, como es la esposa del presidente y tiene en algún momento tuvo una responsabilidad institucional, evidentemente tiene que reunirse con gente. No vamos ahora a rasgarnos la vestidura por esa labor social que pueda hacer la mujer del presidente del gobierno. Pero, evidentemente, si en estas escuchas viene reflejada estos graves datos que estamos sabiendo ahora, evidentemente sí tiene que todas las fuerzas políticas, no solamente el PP, todas las fuerzas políticas, inclusive debería también el Grupo Parlamentario Socialista. Si tan exento están de responsabilidad y si tan, dice la señora María Jesús Montero, que el presidente no se tiene ni que poner en tela de juicio porque es un ejemplo y todo lo demás, bueno, a ver si es un ejemplo y realmente si el Partido Socialista también apoya esa comisión de investigación y que se lleve esa investigación hasta las últimas consecuencias. Yo es que, a ver, ya es tan evidente que es un gobierno de delincuentes, es que si hay un honrado no puede estar en ese gobierno, es evidente. Es que para mí no hay ninguna duda de que han hecho todo lo que les ha dado la gana y que lo están haciendo con la amnistía, lo están haciendo apoyando a ETA, a Puigdemont, que es un delincuente, vamos a ver, es un gobierno de delincuentes y los delincuentes se dedican a hacer cosas que son delitos y que han aprovechado la pandemia para forrarse, eso está clarísimo. La señora Begoña Gómez es conocida en los círculos en Madrid, si todo el mundo sabe que se dedicaba a hacer negocios en África, por eso le dieron la cátedra en el Instituto de Empresa cuando no tenía la titulación y por qué un instituto tan importante como el Instituto de Empresa le da esa cátedra, bueno, no es una cátedra, es un máster, la dirección de un máster. Para dirigir un máster tienes que tener como mínimo la misma titulación que lo que tú vas a impartir y la señora Begoña Gómez ni siquiera es licenciada, licenciada, no es licenciada, tiene un FP y bueno, que yo no tengo nada en contra de la gente que tiene FP, pero por qué un organismo, una organización tan prestigiosa como el Instituto de Empresa le da esa oportunidad cuando ella tampoco tenía currículum para hacer eso, pues porque es evidente que ahí va a haber negocio, va a haber un tráfico de influencias, va a tener ciertas personas, van a tener contactos con otras para hacer negocios y de ahí tantas cosas que estamos viendo. Es que si uno va uniendo los puntitos, se va dando cuenta de que esto es una trama enorme porque llevan cinco años, si hubieran estado menos, pues a lo mejor no se hubiera notado tanto. Si no hubiera habido una pandemia, a lo mejor esto no hubiera saltado y hubieran hecho las corruptelas estas de los contratos que le adjudican a uno una obra de carreteras, bueno, estas cosas que en España desgraciadamente han ocurrido siempre.